Música Cuando te descubrí que me parejo una rosa De una vida sensual tan dulce y tan cariosa Nunca me imaginé que no puedas tan celosa Puedes traquecer, si tu canta está más hermosa Puedes traquecer, si tu canta está más hermosa Puedes traquecer, si tu canta está más hermosa Si en la calle me golpeo, en su herida traspateo Y por tanto el santo, a tu mejor más la pelea Y si sueles en lugar, me la quieres ampliar Si regresas a una vida, tu pelo desagresiva Y no es mentira, no te hagas la celosa Si no te quieres dar, tú eres una mentirosa Y la abuelo ya te hagas, no te hagas la celosa Y la abuelo ya te hagas, no te hagas la celosa Y la abuelo ya te hagas, no te hagas la celosa Y la abuelo ya te hagas, no te hagas la celosa Y la abuelo ya te hagas, no te hagas la celosa Ya lo veo una vez No te diré a nadie, ¿qué te está pasando? Por mí te repito, déjate de canto Por favor, es una pregunta que no es pa' tanto Si no podemos salir, no creo que estás en esa guerra Y esa mirada es que haya cualquiera Pero yo te conozco y, pues está mi fiera Porque cosita sé que tú te enteras Que clase conflictiva, que te hagas la vida Con mi kiva, con mi kiva Si te pones janjari, me llamo la policía Con mi kiva, con mi kiva Si te pones janjari, me llamo la policía Porque es la mirada, ya que te hagas la sila Si no es una compañera, algo que te desespera Solo fue por te decía, pero si no lo entiendes Me llamo la policía Si me volviste a la vida, me llamo la policía Si me volviste a la vida, me llamo la policía Si me volviste a la vida, me llamo la policía Ella está muy valiente, a tus abuelos de la cita para esa corte personal Que te pasen, policía, policía, todo es que la niña está en serio Llévame a mi amiga, policía, todo es que la niña está en serio Que te pasen, policía, policía, todo es que la niña está en serio Gracias